Xochitl ha logrado no sólo lo que en el PAN es difícil, unificarnos los panistas, porque ha unido a los de antes, a los de ahora, a los que estaban enojados, a los que estaban contentos, todo el PAN. Los que ya no militaban en el PAN también se están sumando con Xochitl Galvez y eso muestra una gran capacidad de cohesión que has demostrado en este proyecto que emprendiste, Xochitl. Entonces, de lo primero que debemos sentirnos muy orgullosos es de la gran cohesión que Xochitl ha logrado en el Partido Acción Nacional, en sus militantes y en sus simpatizantes.